Y ahora aquí en el canal 21 de Tigo Star y en BM Online, esta radio digital buenísima, a los 22 minutos de las 11 presentamos a nuestra talentosa, futura concejal de Asunción por el encuentro ciudadano, doctora Rosa Baqueta. ¿Cómo te va? Siempre de amarillo. Necesitamos concentrarle a la gente. Buen día, Bruno. Y a todos los que nos están viendo por Canal 21 y BM Online. Claro. Yo tengo que decir, te prometí la vez pasada que cada vez que venga, voy a venir de amarillo. Estos 70 días que nos quedan para que la gente entienda que nos tienen que buscar en la papeleta en el color amarillo lista 6. 70 días nos faltan. 70 días nos faltan para las elecciones. Para el 10 de octubre. El 10 de octubre, que va a ser un día crucial, donde imagínense todo lo que estamos soñando. Tenemos una meta fijada, un objetivo ciudadano de poner los pies fuertes, los dos pies, de un grupo humano que tome la municipalidad de Asunción, tomar el toro por las astas y cambiar ese rumbo nefasto de la corrupción que se viene dando. Cambiarle a Wagner. Cambiarle a Wagner es una de las cosas. No creas que es Wagner solo. Los dos partidos, o sea, en realidad, en todos los partidos, hay gente que debería ser cambiada. Nosotros necesitamos no solamente cambiar el intendente. Necesitamos 13 concejales nuevos en la Junta Municipal. ¿Nuevos? Nuevos. News. Imagínate, de 24 concejales, si nosotros... 13 nuevos, Dios mío. ...podemos lograr 13 de los nuevos. Porque están algunos que están por el recutú de Teo y ya tienen 5 periodos. Ese que nombraste. Claro. Se va por su sexto periodo. Son los padres de la corrupción. Una vergüenza. Ahí, la vaca lechera. Tú lo has dicho. Padre de la corrupción municipal. Sí, y no solamente es Wagner. Mira, en los colorados tienen 11 concejales. Y yo supongo que 6 por lo menos son ya de 3 o 4 periodos. Entonces, hay que renovar en todos los partidos. Imagínense nosotros que venimos de movimientos ciudadanos y que tenemos conocimiento de la problemática municipal y que creemos que el encuentro ciudadano junto a gente expectable de la sociedad. Un Bruno Massi, un Jorge Ramos, una Rosa Bacheta, una Jás Galeano, un doctor Marcelo Rivas. No somos personas que vivimos de la política. Somos personas que estamos dando un paso al frente, exponiendo nuestras candidaturas a los asuncenos para decirles, señores, vamos por un objetivo. Vamos por un objetivo. Queremos limpiar la corrupción de Asunción. Queremos que la plata que pagamos en conceptos de impuestos, así como su nombre indica, son impuestos. Estamos obligados a pagar. Sí, pero la municipalidad está obligada a prestarnos los servicios. Imagínense todo el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros venimos, Bruno, de un proceso de tres alianzas. Justamente estaba por decir, porque está acá Rosa Bacheta y de tanto en tanto nos visita. Un momento, en cada semana ella aparece acá, porque queremos justamente dar a conocer la fortaleza de ella, no solamente a nivel personal, sino como profesional. Es una gran abogada. Conoce mucho de cómo se mueven ahí los tentáculos internos a favor de la corrupción, en este caso la municipalidad. Y eso es lo que se quiere cortar. Se quiere neutralizar. Se quiere cambiar. Y hay tres frentes que tienen un denominador común, que llegaron a un denominador común, que es la Alianza Encuentro Ciudadano. Por ejemplo, el Frente del Plan de Acción Ciudadana, el PAC, es uno de los frentes. El Partido Encuentro Nacional es otro de ellos. Y el Partido Demócrata Cristiano es el tercero. Ni siquiera en ese orden. Democracia Cristiana, Encuentro Nacional y Plan de Acción Ciudadana. Estos tres frentes bajo el paraguas del Encuentro Ciudadano, que es la lista 6, con el color amarillo. Y está la doctora Rosa Bacheta, que es la opción 3. ¿Verdad? ¿Es así? Junto con mi colega, futuro colega en la Junta, Bruno Massi, que es opción 2. ¿Entienden? Nosotros necesitamos entrar los dos y necesitamos 13 concejales nuevos. ¿Está Jorge Castro también? También, también. Está Jorge Ramos, también el actor. Sí. El doctor Francia. Está el doctor Marcelo Rivas. Que lo conozca. Estuviste con él, creo que la semana pasada estuvo contigo acá. Sí, sí, sí. Lamentablemente ahora falleció su hermano. El sábado falleció Coco Liso Ramos, Adolfo Coco Ramos. Y él, le preguntamos justamente por el hermano el viernes. Y entonces, bueno, el sábado recibimos la noticia, mala por cierto, triste por cierto, de que falleció este DJ muy afamado, hermano de Jorge Ramos, Coco Ramos. Digamos, Adolfo Coco Ramos, sentimos muchísimo, enviamos unas sentidas condolencias a familiares y amigos. Y bueno. Es para Jorge Ramos y su familia. Sí, 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 lamentablemente pasó eso. Bueno, pero de cara a lo del 10 de octubre, a ver, ¿cómo están las cosas ahora? Porque estuve leyendo que Joana Ortega, que estuvo acá, brillante. Joana, brillante. Ahora estuve leyendo que concretan alianzas con Nakayama, dice, para sus candidaturas. ¿Qué quiere decir eso? Vos sabés que me pone tan contenta, porque sí, Joana, la reconozco, no porque sea mujer, sino su formación. Sí. Me encantó escucharle a Joana, yo la conocía de muy jovencita. Y da gusto gente que se prepara para el cargo, da gusto gente que tiene conocimiento, o sea, no nos van a dormir con personas así. Bueno, pero concretan alianzas para sus candidaturas, Joana y Nakayama, dice, ¿qué quiere decir eso? Fue una semana muy cargada, acuérdate que en una semana baja su candidatura Juan Graci, apoya a Nakayama. Al día siguiente, patria querida, firma con Nakayama que van a ser la alianza. Sebastián García. Sebastián García. Se une a Nakayama con alianza. Se une a Nakayama, sí. Con una alianza. Sería con una unión, porque las alianzas tienen su periodo. Y esa alianza nosotros, que sí firmamos en el Encuentro de Ciudadanos, feneció el periodo en enero. Ahora vienen las uniones de los candidatos. Imagínense que los cuatro o cinco candidatos más innovadores, yo no les quiero llamar oposición, porque nos dimos cuenta que en la Municipalidad de Asunción no hay oposición. Todos están de repente en el baipú de la corrupción. Y entonces parece como que no hubiera oposición. Pero lo lindo es de que nos estamos juntando de muchos frentes para bregar por la recuperación de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué es lo que se quiere? Lo interesante de esto es... Eso es lo que se pretende, mejorar, mejorar la actitud de la Municipalidad para con la ciudadanía, Asunción. Porque imagínate que en esta alianza no solamente se están sumando oposición, también se están sumando muchos colorados. Se están sumando, pero en tanda, buenos colorados, que dicen, nosotros les vamos a votar a ustedes, porque más allá del color partidario, nosotros tenemos un problema cuando tributamos impositivamente, pero esa plata se va a cualquier cosa. ¿A dónde va esa plata? Se puede ir desde financiar paseos a Cancún, paseos de los concejales, que siempre nos enteramos. Se va a financiar esa vaca lechera en la que convirtieron la Municipalidad de Asunción con miles de tetas, 10.000 funcionarios que nadie aguanta, sin funciones. Entonces es una perversidad lo que se hace con el tributo. ¿Cuántos funcionarios realmente tienen funciones y trabajan y qué cantidad no? Bueno, siempre nos dijeron que había como 3.000 planilleros. Nunca pudimos descifrar. Mira que personalmente yo pedí en varios momentos la lista de funcionarios por la Ley de Acceso a la Información y realmente me pasaban, me pasaban ellos el documento. Pero era un documento que no lo podía leer porque estaba encriptado. La vez pasada... ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Encriptado, bajo un sistema que no lo pueda abrir cualquiera. Tienes que ser informático para romper ese programa que te pasan y para poder leerlo. Yo he visto varias denuncias, incluso en los diarios, que dicen lo mismo. No se puede leer esto. Te proveen un documento, pero es un documento ilegible. ¿Y quiénes leen? Solamente los que... Los informáticos. Los que te proveyeron. Claro, los que tienen el programa. Solamente ellos. O sea, vos tenés que tener ese programa municipal para poder abrir. La vez pasada veía un informe de un comunicador que decía que logró desencriptar eso. ¿Y qué decía? Y que encontró 8.800 funcionarios en planilla. Ahora, recién cuando entremos adentro y si tenemos la posibilidad de tener un intendente comprometido con la ciudadanía... Sí, pero esa no es la respuesta a mi pregunta. ¿Cuáles son aquellos funcionarios que trabajan y cuáles no hacen nada? Esa es la pregunta del millón, Bruno. Esa pregunta la tenemos todos. Porque justamente esa es la información mejor guardada de la Municipalidad de Asunción. No de ahora. Desde los últimos 30 años que fueron metiendo gente. Sabemos que Nenecho metió 500 operadores. Que es lo que nos cuentan. Pero dice que este señor que entró hace dos semanas está metiendo operadores a mansalva. ¿Quién es? César Ojeda, creo que es. César Ojeda. Ese es el intendente actual. Dice que está metiendo operadores a mansalva. César Ojeda. Sí. Sabemos que no hay plata en la Municipalidad. Sin embargo, ellos para meter operadores fabrican la plata. ¿A costa de qué? Y quiero suponer que a costa de nuevos préstamos, a costa de nuevos bonos, a costa de... Por supuesto, de dejar de hacer los servicios que nos debe la Municipalidad. Eso está a la vista en la ciudad. Pero entonces hay un problema gigantesco de descontrol. ¿Quién tiene que controlar eso? La Junta Municipal. Justamente. Y bueno, y dentro de los controles... Por eso que yo tanto digo, 13 nuevos, por favor. Y dentro de esos, si se llega, ¿verdad? A obtener eso que estás pregonando vos, los 13 concejales que podrían tener ese espíritu de cuerpo actuando en contra de la corrupción que impera ahí adentro. Por ahí se podría cambiar la situación municipal, ¿verdad? Si es que eso se cristaliza. Vos sabés de que si nosotros pensamos bien, lo que sucedió esta semana pasada, que la mayoría de los candidatos a intendentes innovadores está bajando su candidatura a favor de Nakayama. Evidentemente, Nakayama va a entrar con mucha fuerza y mucha lógica, con mucha, ¿cómo se diría? ¿Vos crees en Nakayama? Yo creo mucho en el control. Yo no creo en nadie en particular. Yo creo en el control. Creo en el control que vos y yo podemos hacer en la Junta juntos, en la Junta Municipal. Y entonces el intendente, puesto por nosotros, los asuncenos hablo, va a tener que seguir un programa. Y va a tener que transparentar a la ciudadanía los gastos que piensa hacer, los gastos que hace en funcionariado, los servicios por los cuales pagamos, que son seis, que pagamos a través de tasas especiales. Seis servicios. ¿Cuáles son? Seis servicios nosotros los pagamos así directamente. ¿Cuáles son esos seis servicios? Barrido y limpieza. Mantenimiento de pavimento. Yo veo tu cara y tu ojo así que estás haciendo. Pensaste en los baches inmediatamente, ¿verdad? Recolección de basura. Disposición final de la basura. Eso que hacía Empo. Y ayer me fui a ver y cambió la empresa. Ahora es... Ahí tengo la foto. El farol. No, no, no. No es el farol. No es el farol. Yo también pensaba. Pero me tomé el trabajo de ir hasta Cateura. Y ahí he visto, es una nueva empresa, Dear G. Una cosa así es. Pero tengo la foto del cartel. Porque vamos a investigar esa nueva empresa, que va a ser la disposición final de basura. Bueno, de quién es. Cuál es el contrato que hacen. Qué se contrató con ellos. Por cuánto tiempo. Hay mucha información que nosotros necesitamos. Ya te estaba citando la cuarta. El cuarto servicio que pagamos directamente. El cuarto impuesto. Desagües fluviales. Sí. Y la sexta tasa es mantenimiento de plazas y parques. Mantenimiento. Y me viene a la mente el parque Carlos Antonio López. El parque Caballero. El parque Caballero. Perdón, Caballero. Y el parque, los dos están desastrosos. Quería decir, el parque Caballero. Y me viene a la mente lo del Jardín Botánico. Y se paga por el mantenimiento de todas esas áreas verdes. Cada uno de los 130.000 contribuyentes estamos obligados. Qué descarados los de la municipalidad. Realmente unos descarados. Ayer de noche me llama una mamá. ¿Quiénes son los encargados de los parques y plazas y qué sé yo? Hay toda una dirección. Un de aseo urbano que tiene un departamento específico. Pues son realmente unos descarados esos tipos. Realmente están muy desconocidos también los de aseo urbano. Cuando la administración funciona, te pasan los teléfonos. Este es el director. Estos son los jefes de área. Y por lo menos va a poder llamarle. Vení a recoger mi basura. En este barrio nos están pasando a recoger. Tienen que pasar tres veces en la semana los camiones. El área verde. Hay un departamento que se llama área verde. Que está encargada de plazas, parques y paseos centrales. Entonces vos te ponés a pensar. Paseos centrales. Sucios, llenos de yuyos, todo dejado. Tendríamos que tener paseos centrales llenos de flores con el botánico. En el botánico funciona un hermoso vivero. Una vergüenza. Bueno, decime, vos decías, fuera de micrófonos me decías que había que imponer una cuestión tipo un blindaje a estos rubros que pagamos para los servicios. Claro, que recién mencionaste. ¿De qué se trata esa suerte de blindaje? Blindar las tasas especiales es una propuesta que la venimos peleando. O sea, la venimos estudiando desde hace unos años. Y realmente vemos que normativamente, a través de la ley y a través de ordenanzas, podemos hacer como fideicomisos que sean solamente para que los rubros que se paguen en cada servicio sirvan solamente para realizar ese servicio. Les doy un ejemplo. Si ustedes tienen boletas de tasas especiales, van a buscar el rubro de cuánto están pagando por recolección de basura. Van a encontrar que están pagando un promedio de 400, 500 mil guaraníes. Si multiplicamos por 130 mil contribuyentes, eso nos da una suma que puede sobrar para la recolección de basura. Pero así como hoy está dada, todo el importe que pagamos los contribuyentes va a una caja gris. Yo le llamo la caja gris, es una caja general. Donde se usa para pagar funcionarios, se usa para financiar los paseos de los concejales a Cancún, se usa para... O sea, se utiliza ese dinero para disímiles cuestiones. Y vos sabés que... No precisamente para esa tasa específica, ¿verdad? O sea, es que la ley orgánica municipal conceptúa perfectamente lo que son las tasas especiales. Y también en el derecho administrativo se conceptúa tasa especial como un servicio, efectivamente, un pago por un pago obligado, por un servicio efectivamente prestado. Así caratula en el derecho administrativo. Ese es el concepto de la tasa especial. Y si nosotros queremos aplicar ese concepto, yo les pregunto, ¿cuál es el servicio hoy efectivamente prestado por el cual estamos obligados a pagar? Y bueno, quiero que me indiques. Por eso es que desde esta banca, desde nuestra banca del Encuentro Ciudadano, Lista 6, creo que tenemos que proponernos fuertemente hacer ese blindaje de ese recurso. O sea, blindaje de cada una de las tasas individualmente. Cada una de las tasas, exactamente. Si se paga para mantenimiento de plazas y parques... Imagínate la plata esa para mantenimiento. Exacto. Para mantenimiento de plazas y parques. Pues, eso tiene una caja especial. No que vaya la plata, así como otros dineros, a una caja gris, como vos decías, y de ahí se saca para disímiles cuestiones. Es más, si es que hoy nos ponemos, nosotros que hacemos mucho seguimiento al tema municipal, de repente nos encontramos con que la mayoría de los servicios están tercerizados. Yo no entiendo por qué si hay 10.000 funcionarios. Bueno, ¿y qué pasa si es que nosotros, Bruno, estuvimos hablando de eso? Hay 10.000 funcionarios. Este fin de semana estuvimos hablando de eso. Una propuesta muy concreta. Que ese servicio sea prestado por una empresa municipal. Muy bien. Por una empresa municipal. No es tercerizado a un panameño, no es tercerizado a cual... La municipalidad no puede deshacerse de su función. Tiene que prestar el servicio. Pero puede generar una empresa municipal que preste el servicio con calidad. Entonces, se le mide por objetivo a esa empresa municipal. Y se los mueve a todos. Y se le mueve a... No, a toda esa gente que está cobrando sueldo. Si vos necesitás 1.000 personas para limpiar las calles, pues tenés que tener las 1.000 personas para limpiar las calles. Ahí dentro de la municipalidad. Claro, pero como empresa municipal. Es perfecto lo que decís. Entonces, la medición de desempeño, que es lo que necesitamos los contribuyentes de la municipalidad, es real. ¿Por qué se terceriza el servicio si hay gente dentro de ese grupo de personas de 10.000? No solamente hay gente. Hay gente muy formada, Bruno. ¿Y por qué hay que tercerizar la cuestión? Pero en la gran cantidad de casos se formaron con nuestro recurso municipal. Sí, sí, sí. ¿Y por qué cada vez que llega un intendente de un signo diferente, tienen que ponerle en un freezer a la gente formada, que es la que se va a prestar a los chanchullos? Yo conozco mucha gente formada, muy técnica, que está en el famoso freezer. Y en realidad, una de las cosas que yo creo que puede hacer un señor como Nakayama, porque fue lo que le planteamos en una conversación, hay mucha gente muy formada, que no sabemos ni de qué partido es, pero esa gente tiene que cumplir su función. No puede estar en un freezer, pero tenemos que pagarle. Está sin funciones, pero hay que pagarle porque no se le puede despedir. Hay que contratar foráneos. Y hay que contratar a otros que no saben de la función. Foráneos de la municipalidad. Se los contrata gente de afuera. O sea, son cosas que hay que entrar. Tirado de los pelos es esto. Yo creo que justamente lo que oferta un espacio como el Encuentro Ciudadano es que somos personas que no venimos munidas de ningún color, no venimos munidas de ninguna animaversión contra ningún partido ni contra el funcionario. Venimos como contribuyentes buscando una solución. Y queremos las mejores personas. Y tenemos que estar siempre cerca entre nosotros. Tenemos que estar muy unidos, muy cercanos. Y estamos cerca de ustedes siempre, cotidianamente, a través de BM Online y a través del Canal 21 de Tigo Star. Pasaron ya 48 minutos de las 11 de la mañana. Y estamos con la doctora Rosa Baqueta. Rosa Baqueta, que se postula a concejal de la Ciudad de Asunción por la lista 6, opción 3, color amarillo, dentro del paraguas del Encuentro Ciudadano que aglutina a tres frentes. Plan de Acción Ciudadana, el PAC, el Partido Encuentro Nacional, el PEN, y el Partido de la Democracia Cristiana. Y todos ellos llegan a un punto, bueno, generan el encuentro ciudadano con ustedes ahí, que son los que tienen que votar con B corta, meter el voto ahí en las urnas electrónicas, para que la posibilidad de que se cambie la municipalidad pueda realmente consumarse o cristalizarse. Un nuevo sistema municipal a través de concejales buenos, honestos, decentes, como esta doctora Rosa Baqueta. Sí, yo quiero decirle a la gente que nos faltan 70 días para las elecciones. Y que en estos 70 días nosotros tenemos que mirar muy bien a quién votarle. Pero miren las caras, miren mi cara, miren la cara de Bruno, miren la cara de los concejales. Porque ustedes tienen que conocernos. ¿Qué pasa con el concejal, que es tu representante? Si vos lo encontrás en el shopping, tenés que poder acercarte y preguntarle, a plantearle cosas. Si yo me encuentro contigo en la, no sé, en la iglesia, al salir de la iglesia tenés que poder acercarte a tu concejal, si querés que te represente. Entonces, miren cuando nosotros les estamos hablando, miren, nos reconozcannos. Una práctica que hoy tienen que hacer, pensemos un poco, a cuántos concejales de los 24 que hoy están, ya hace muchos años y muchas administraciones, algunos están hace 6 periodos, significa 25, 30 años, y muchos no le conocen la cara. Eso me dijeron, hicieron una encuesta, no sé, entre qué grupo de personas, y no conocían, salvo a uno o dos. Exacto, que muestran la cara. Y el resto se esconde bajo alguna fachada, pero están negociando, son los que negocian desde sus votos hasta... Nos están entregando, están minando intestinalmente la Municipalidad de Asunción. ¿Qué pasa con personas que mostramos la cara? Salimos a rostro descubierto. Podemos hasta equivocarnos, pero nos van a linchar cuando nos encuentren, y si nos equivocamos. Y como seres humanos vamos a tener que reconocer que nos equivocamos. Bueno, nos reunimos con la gente y podemos enderezar nuestra postura. Pero, ¿qué pasa con la gente a quien no se le conoce, no quiere luego que se le conozcan, y se mueven en camionetas blindadas, y con muchos guardias de paso? Sí, pero manejan a todos los intendentes que pasan por ahí. Manejan a todos los colores de los intendentes que pasan, no importa su color partidario. El caso de Wagner, por ejemplo. Por ejemplo. Este personaje, el monje negro, ahí en la Municipalidad. Lo que nosotros ofertamos, de entrada, es transparencia. De entrada, es un rostro que te va a representar unas manos que van a levantar su voto. Yo eso lo que no sé, cuando mencionaba a Nakayama, ¿cómo él va a manejar, entre comillas, a Wagner? Bueno, ¿vos sabés qué es Nakayama para mí? A Wagner. ¿Cómo lo va a manejar? No es Nakayama el que le va a manejar. Somos nosotros, en la Junta, los que le vamos a tener que poner un parazo. Por dicho, ¿cómo va a negociar con Wagner? Quiero saber yo. Vos ves que el intendente es el ejecutor de lo que decide la Junta Municipal. Entonces, si tenemos un ejecutor preso. Sí, pero detrás de cada intendente está Wagner siempre ahí metido. Sí, totalmente. Por eso. Hace seis periodos. ¿Acaso que Mario Ferreiro cuando entró, no entró preso de Wagner y de Hugo Ramírez? Preso de ambos entró. Y sin embargo, si nosotros metemos nuevos concejales, que podemos tener un objetivo ciudadano de cara a los contribuyentes, le podemos contener al intendente. Me gusta más usar la palabra contener al intendente. Sí, me parece bien. Y él se va a sentir resguardado también. Ahí no hay ningún Augusto Wagner que le va a obligar o ningún Hugo Ramírez que desde diputado le va a tiriterear a sus concejales. Se va a sentir resguardado si realmente se hace un... Nosotros necesitamos... Un grupo humano que logre sanear toda esa historia corrupta, interna, municipal. Porque imagínate, el intendente es ejecutor. Los roles del concejal representan, controlan y legislan. ¿Representan a quién? A la ciudadanía. Para eso tenemos que estar en contacto. Desde acá, Bruno, vamos a estar todo el tiempo en contacto contándole a la gente... Controlan y legislan. Exacto. Desde tus micrófonos, Bruno, en todos momentos le vamos a estar... ¿Controlan a quién? ¿Controlan a quién? Al Ejecutivo. Ah, al Ejecutivo. Representan a la ciudadanía, controlan al Ejecutivo y legislan en consecuencia. Representa, controla, legisla. Así es el rol de los... Representan los concejales, controlan los concejales y legislan los concejales. Yo te diría que de los concejales que hoy están, yo no sé cuántos saben cuál es su rol. Ellos creen que todo el tiempo es, no sé, meter funcionarios. Y nosotros queremos cumplir el rol, representar, controlar, legislar. Si nosotros legislamos haciendo posible muchas ordenanzas, hoy no tienen ni consecuencia por incumplimiento. Hay una ordenanza que conozco, que me tocó hacer a mí, redactar a mí la ordenanza de basura cero. ¿Ah, sí? La ordenanza de reciclaje. Si ustedes pueden entrar en Google, entren a la página de la Junta Municipal y van a encontrar ordenanza de basura cero. Esa ordenanza la hice yo personalmente, contratada por dos ONGs que presentamos. En el 2010 presentamos esa propuesta. Nos costó cuatro años de lobby con esa Junta de ese momento para que eso quede vigente. Desde el septiembre del 2014 esa ordenanza está vigente. Este es el momento que la municipalidad todavía no puso en vigencia ejecutivamente. Y en realidad, una de las cosas que nosotros siempre decimos, el papel la aguanta todo. Pero necesitamos que la municipalidad se ponga las pilas para gestionar lo que es todo el reciclaje. La segregación en origen, la recolección selectiva, todo está dado en esa ordenanza. Y es una de las pocas ordenanzas que conozco que tiene sanción por incumplimiento, inclusive al municipio. Bueno, el día de las elecciones va a ser el 10 de octubre. Y en las mesas, domingo 10 de octubre, respaldando a la gente del encuentro ciudadano. ¿Quiénes van a estar? A ver. Eso es muy importante. Tenemos que pedirle a la gente que no solamente se comprometa a votarnos, sino a controlar los votos. Lo que le pedimos es que acepten. En este momento tenemos entre agosto, todo el mes de agosto, para tomar lista. ¿Y septiembre? Sí, todo el mes de agosto, para tomar lista de cuánta gente acepta estar en la mesa como control de los votos. Serían miembros de mesa. Nosotros como encuentro ciudadano podemos meter miembros de mesa. Mucha gente cree que como somos nuevos no tenemos derecho, te dice. Sí tenemos derecho porque participamos en las elecciones y porque el encuentro ciudadano está conformado por un partido que tiene miembro en Cámara de Diputados. Tiene dos miembros. Entonces es muy importante decirle a la gente que el encuentro nacional tiene dos diputadas. Y eso es muy importante. Katia González, una de ellas. Sí, Katia González y Norma Camacho. Norma Camacho. Entonces, aparte de eso, tenemos derecho a poner miembros de mesa simplemente porque somos candidatos. Y eso, hay jurisprudencia sobre eso. ¿Qué quiero decirles con eso? No le crean a la gente que te dicen, ustedes son encuentros ciudadanos, no pueden tener miembros de mesa. Sí tenemos que tener miembros de mesa o si no, los votos se nos comen. Lo que ustedes voten por nosotros nos van a comer si no controlamos. Claro. Hay que controlar y hay que ayudar, le pedimos a ustedes que ayuden, que nos ayuden a controlar esas mesas para que el encuentro ciudadano, que son ustedes, a través de los votos, o sea, ustedes van a ser los que van a poder poner esa cantidad de concejales, llegado el momento, para justamente que velen los intereses, a favor de los intereses de la ciudadanía, ¿verdad? Son 1.500 personas que necesitamos. 1.100 mesas. ¿Cuánta cantidad? 1.500 personas. 1.100 mesas con un miembro de mesa que le vamos a capacitar para que sepa el proceso del control que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Son 12 horas que le pedimos de ese día 10 de octubre para controlar mesas y unos 500 apoderados. ¿Y si hay gente que quiere plegarse? ¿Hay algún teléfono al cual esa gente puede contactar o no? Sí, el 0982-423-500. 0982-423-500. ¿Y quién recepciona eso? Hay dos muchachitos que están operativizando ese número, que están tomando, porque mucha gente entiende el pedido que estamos haciendo y están aceptando y están diciendo, anótenme a mí, me encantó un colegio donde una señora le lleva a toda su familia para controlar mesas, ella se va como apoderada y dice, yo tengo cuatro hijos, mis cuatro hijos se van a ir conmigo, vamos a estar ese día en familia, ella como apoderada y sus cuatro hijos en mesa para controlar los votos. Bueno, así que estamos solicitando a la ciudadanía que quiera plegarse a ser miembros de mesa, a que llamen al 0982-423-500 y decir, bueno, soy Pepito Pérez, quiero estar como miembro de mesa ese 10 de octubre. En el colegio más cercano. No, lo que no es necesario es que, por ejemplo, si viven en Sajonia, vayan a cumplir su rol de control de mesa en Villamorra o en Trinidad. Lo que buscamos es que se queden en el colegio más cercano a su casa, de modo que puedan ir caminando dos, tres cuadras y estar tempranito en el local electoral. Bueno, reiteramos, 0982-423-500 es el teléfono al que pueden ustedes llamar y también plegarse a ser los próximos miembros de mesa el 10 de octubre para velar por los intereses de ustedes que conforman la ciudadanía para que nosotros, los que aspiramos a ser concejales, podamos llegar y tener la cantidad de votos que nos respalden para lograr ese equipo humano que puede justamente revertir la situación que impera la municipalidad. O sea, revertir toda la corrupción que está imperando ahí en la municipalidad. Imagínate, Bruno, nosotros en dos años, en un proceso de dos años, logramos presentar una lista del encuentro ciudadano. Hay que grabar ese teléfono. Su nombre indica el encuentro ciudadano. Y imagínate si podemos hacer un control de mesa, un control electoral de características ciudadanas. No acostumbrados como los partidos la acostumbraron a pagarle, a contratarle y a tenerle ahí como peón. Nosotros queremos, al contrario, queremos a ese contribuyente que quiere la diferencia en la municipalidad que no solamente se vaya a votar, sino que hoy llame al 0982423500, escriba un mensaje, escriba un WhatsApp y diga, soy fulanita de tal, vivo cerca de tal colegio, puedo formar parte del batallón ciudadano que va a controlar los votos el 10 de octubre. Eso sería fantástico. Bueno, y esto de la alianza, vuelvo a reiterar, a preguntarte, Joana y Nakayama concretan alianzas. Eso, el significado de estas concretan alianzas, ¿qué significa eso? Es que cada candidato se está uniendo al... Eso entiendo, pero eso se diluye a favor de Nakayama, o sea que Ortega pasa a un segundo plano. En el caso de Juan Graci, apoya la candidatura de Nakayama. Y de... En el caso de Joana, no sé, yo no... Y este señor Sebastián García también, Dios ya un paso al costado a favor de Nakayama. Con Sebastián García sé que se están midiendo, Nakayama y García están midiendo su popularidad. Vía una encuesta. Y de acuerdo a eso, van a... ¿Y Joana está haciendo la misma cosa o no? Yo tengo entendido que Joana hace lo mismo que hizo Juan Graci. O sea, yo no creo que haya que desangrarse en este proceso. El desafío es tan grande en la Municipalidad de Asunción, que yo creo que el formar equipo, meter un equipo ejecutivo fuerte, de gente que tiene sangre en la cara, tiene mucho que perder. Imagínate, son gente súper joven. Joana es una chica súper joven. Espectacular. Juan es un muchacho súper joven. Tienen todo un futuro por delante. Y si se unen a un señor como Nakayama, que también es un muchacho súper joven, entonces, imagínate tres jóvenes. Y también García, Sebastián García, son personas que tienen todo un futuro por delante. No es gente que quiera entrar a quemarse en una administración. Y tampoco pueden decir, yo tengo mi partido detrás, no importa lo que haga, me van a salvar. Porque Joana no tiene un partido fuerte. Creo que ella es de País Solidario. Juan no tiene un partido. No, hay varios partidos que la apoyan. Partidos y movimientos, seis más o menos. Bueno, también Joana ya tiene parte de una alianza. Juan también parte de una alianza. Y entonces, imagínate, tienen muchos contralores. Y Nakayama, lo que está haciendo, al unirse con todos ellos, imagínate, está aceptando ser controlado por todos los partidos y movimientos que integramos estas alianzas o estas concertaciones. Eso habla bien de una persona, que no solamente quiere ganar electoralmente, sino que está firmando un programa de gobierno. Porque Nakayama con nosotros firmó un programa de gobierno. Un programa donde se va comprometiendo con nosotros. Eso es muy bueno. Bueno, pero que esa firma no sea borrada por el codo, ¿verdad? Por eso creo mucho en el control, Bruno. Yo creo mucho en nuestro control. No que se firme y se borre con el codo lo que se firmó. Imagínate el andamiaje. Nosotros, concejales, controlando al intendente. Y a su vez, la ciudadanía que hoy nos apoya. Nosotros mostrando el rostro. Que salimos así a cuerpito gentil a la calle. Nosotros nos salimos en camionetas blindadas y con guardaespaldas para que nadie se nos acerque, como muchos de los concejales actuales. Nosotros somos gente que andamos por los parques. Que andamos por la calle. Que no puede que saben dónde encontrarnos. Si la gente nos controla a nosotros y nos dice, Che Bruno, ¿qué es lo que se está votando en estos días? Escuché algo que estuviste hablando en tu programa. Vos vas a escucharla a la gente. Y vamos a trabajar sobre eso. Si a mí me encuentran en la calle y me dicen, Rosa, escuché esto que estabas diciendo. Porque nosotros podemos transmitir en vivo lo que se está haciendo en la junta. En nuestros perfiles. Hoy en día las redes sociales son toda una herramienta. Y eso, imagínate el control que vamos a tener nosotros. Y vamos a hacer sobre el intendente. ¿Puede cambiar la historia de Asunción? Sí, señores. Entonces, puede cambiar. Bueno, muchas gracias Rosa Baqueta. Lista 6. Opción 3. Color amarillo. Encuentro ciudadano. ¿Verdad? Qué lindo que suena la palabra ciudadano. Encuentro ciudadano. Una ciudadanía que se encuentra en un espacio. Gracias Bruno. Nosotros somos opción 2. Siempre lista 6. Lista 6. Opción 2. Ella es opción 3. Encuentro ciudadano. Color amarillo. Y reitero este teléfono para aquellas personas que nos están viendo y escuchando. Que quieran colaborar el 10 de octubre para miembro de mesa. ¿Verdad? Porque tenemos que tener el control cuando vayan ustedes poniendo los votos ahí. Necesitamos una persona que sea ojos y oídos. Y se reporte a los intereses de la ciudadanía. Y a través también de los intereses. En este caso de los referentes de encuentro ciudadano. Por eso necesitamos miembros de mesa. Y este es el teléfono al que ustedes pueden llamar y mostrarse ávidos de que pueden participar y apoyar. El 0982-423-500. 0982-423-500. Miembros de mesa para el 10 de octubre a favor de encuentro ciudadano y sus representantes. Y a favor de ustedes mismos. Las ciudadanas y los ciudadanos de Asunción. ¿Está bien? Súper bien. Me encanta. Es un número redondito. Bruno, me encanta que tomes esta aposta de poner miembros de mesa conmigo. Es como... Ese es un nuevo desafío. Porque en este proceso tomamos muchos desafíos. Y imagínate, la guinda, el moñito para la torta, es poner el control ciudadano. Sí, así mismo. Bueno, 8 minutos de las 12. Muchas gracias. Siempre el amarillo. Siempre de amarillo. Siempre de amarillo. A vos te falta tu camisa amarilla, Bruno. Sí, vamos a traerla sin ningún problema. Lista 6. Opción 2. Opción 3. Facilísimo. Es como una marcha. 2, 3. 2, 3. Lista 6.